Nuestro invitado de hoy no necesita introducción, yo creo que todo el que haya visto televisión en español en Estados Unidos, América Latina, lo conoce, pero yo lo voy a decir como yo lo conocí. Corría septiembre de 1983, entonces en un restaurante icónico que está ubicado en la avenida 18 de Julio en la ciudad de Montevideo, que es la dirección exacta, es la misma de entonces, 12.51 de la avenida 18 de Julio, un amigo mutuo, el camarógrafo, el videoeditor Eduardo Borges, uruguayo, me presentó a un joven periodista muy destacado en aquel tiempo en Uruguay, que se llama Pedro Sepsek. Muchísimo tiempo, después éramos niños, vamos a aclarar, Pedro, en aquel tiempo presentaba un programa infantil, por allá hay otro por aquí. Pedro, ¿cómo estás? Bien, recuerdo que nos tenían que acompañar adultos para presentar el programa. Sí, y tenemos fake IDs, pero nadie nos cree. Oye, Pedro, qué placer conversar contigo, felicidades por tu nuevo programa, quiero comenzar con eso, tiene que ver el nuevo programa de Pedro Sepsek en el Canal 22, en un horario bastante bueno, de 7 a 8, me encanta que hayas emprendido esta nueva aventura, que ya de por sí es exitosa, porque tiene precisamente el nombre de Sepsek. Felicidades a ti y felicidades al Canal 22. Muchísimas gracias. Sabes que a mí la parte del nombre, yo no quería que le pusieran mi apellido, pero bueno, decían que les gustaba y me dieron una explicación muy simpática, porque me dijeron, no, y esas letras son muy armoniosas para las gráficas. Ah, qué bueno. Bueno, es una buena razón, pero sobre todo la razón es que el nombre Sepsek es una marca, es una marca conocida y es una marca de prestigio en el periodismo. Yo creo que tú eres uno de los periodistas, definitivamente en Estados Unidos y América Latina, que más ha viajado, que más presidentes ha entrevistado. No conozco a nadie que por lo menos en dos ocasiones, que sepa yo, haya viajado en el avión presidencial. Recuerdo aquella vez que formaste el escándalo porque lo querías pilotear, pero no vamos a hablar de eso. Pero has cubierto guerras, eventos deportivos, yo no sé qué no has cubierto tú, Pedro. Dime algo de cómo ha cambiado el periodismo, el periodismo que se hacía cuando tú y yo éramos aquellos dos jóvenes. En el chivito de oro en Montevideo, con toda una vida por delante y toda una ansia de hacer cosas a lo que es ahora. ¿Ha cambiado o tú lo ves igual? Bueno, el periodismo bien hecho es el mismo. Lo que pasa es que hay menos periodismo bien hecho. Ese es el problema que veo. Y hay mucha gente que dice tres cosas en la Internet y se pone un cartel de que está haciendo periodismo. Y muchas veces es simplemente activismo, muchas veces es tratar de hacer ruido, muchas veces es maldad, que hay mucha, mucha. La Internet es un fenómeno extraordinario que tiene muchas cosas positivas y tiene algunas que de verdad dan miedo. Y eso lo hemos visto porque incluso gobiernos, dictaduras los utilizan ya sea para apretar y que no entre información o para desinformar y para en muchos casos plantar cosas en lugares, bueno, tan increíbles como la opinión pública estadounidense tratando de influir en sus elecciones. Entonces, yo trato de hacer lo mismo adaptándome un poco a los nuevos medios. Yo durante muchos años como tú cargaba una tonelada de diarios, de periódicos y entonces me llenaba de tinta las camisas y de esa forma me informaba. Ahora, fíjate, nos estamos comunicando, en mi caso a través de un iPad, en tu caso que yo sé que tienes más recursos, es una pantalla gigantesca como de 85 pulgadas y tienes ahí un equipo trabajando contigo, incluso algunas personas que están haciendo sus primeros pininos en el mundo del periodismo. Pero de verdad, de corazón, a mí me gusta mucho que sigamos en el mundo de poder informar y de comentar y de tratar de procesar información de una manera respetuosa y al mismo tiempo me da mucha tristeza que haya tanto escándalo, tanto desastre de tanta gente con distintas intenciones dando vueltas en la Internet. Pedro, y efectivamente nos llenábamos las manos, nos llenábamos la ropa de tinta y las cuentas de tintorería eran exorbitantes y la compañía nunca quería pagarlas, pero consumíamos esa información, la almacenábamos en la computadora que tenemos algunos de nosotros. La mía, yo no sé si funciona tan bien como antes, entre las orejas y dentro del cráneo, ¿no? Y tú siempre fuiste muy disciplinado en eso, yo te recuerdo a ti con toneladas de aquellos periódicos, del Wall Street Journal, del New York Times, periódicos de América Latina, del mundo interno. Me imagino que ahora sigues consumiendo toda esa información a través de la red, pero ¿es una costumbre común? ¿Tú crees en nuestros nuevos colegas? No. Ah, yo creía que era el único pensado. Perdón, retiro lo dicho. No es que no crean los nuevos colegas. Creo que muchos de los nuevos colegas y las nuevas colegas no tienen ni la pasión, ni la disciplina, ni la rigidez en la parte de no gritar lo primero que ven por ahí, sin tratar de por lo menos procesarlo. En algunos casos, obviamente, hay que funcionar a toda velocidad cuando uno está en vivo, pero incluso hay ciertas cosas que a ti te habrán pasado muchísimas veces. A veces alguien te grita en el oído, está pasando tal cosa, está pasando tal cosa, y tú esperas un poco antes de ser el primero para hacerlo de la mejor forma posible. De repente te demoras unos segundos, de repente te demoras unos minutos, pero tratas de cotejar una información. Ahora tenemos acceso a múltiples fuentes apretando dos, tres botones. Es más fácil, y me llama la atención que muchos no lo quieran hacer, porque es mucho más fácil que 15, 20, 30 años atrás, pero yo no confío en muchas de las personas que hoy se dicen periodistas. Bueno, yo creo que parte del problema también es que quienes dirigen a esos periodistas no son tan exigentes como los directores que tuvimos nosotros, como la gente de quien tuvimos que aprender periodismo. Yo creo que tú y yo tuvimos una, un camino, recorrimos un camino similar. Primero trabajamos en la prensa escrita, la prensa plana, donde existían aquellos verdugos. Aquí en Estados Unidos decían los copiédicos, que eran unos señores y unas señoras muy severos ellos, muy exigentes. Godzilla, excelente, pero te regañaba si ponías una letra mal. Exigentes. Sí, ¿eh? Exigentes. Sí, ¿no? Y te exigían. ¿Cómo con una fuente? Expringame, sin revelarme el nombre y apellido, ¿qué es lo que tú llamas? Te exigían. Entonces luego, en el caso mío, creo que fue tú también, pasamos a la radio, yo fui redactor de radio, eran horribles los verdugos y las verdugas. Aquellas tenían siempre un látigo en la mano, no, 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 tiene que ser en mayúsculas. Bueno, me equivoqué, le di mal a la letra y además de esto no va a salir impreso. Ah, la gramática es un rigor y hay que tenerlo. Y luego en la televisión nos exigían. Bueno, ¿tú crees que a lo mejor ese es un problema que hay hoy? Hay lugares donde hay exigencia. Yo que he seguido trabajando en el mundo en el que siempre trabajé aquí en Estados Unidos, que es en español, veo que ha disminuido mucho, mucho la infraestructura, vamos a decir, de control de contenido. Cuando hablo de control de contenido me refiero a control de calidad de contenido, a procesar de la forma apropiada, a revisar, a exigir. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no lo entiendo. ¿Qué me está diciendo aquí? No, 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 yo lo que digo es tal cosa. Bueno, pero eso no lo dice aquí. Pero ¿cómo que no? Si acá, a ver, muéstrame dónde lo dice. No, ese tipo de batalla, editor, reportero, que era tradicional y que se ha ido extinguiendo. Porque, Ricardo, hay ciertas cosas que yo entiendo que cuando se va avanzando puedan ir disminuyendo. Pero ahora, muchas veces, el reportero tiene que ser también el que filma la entrevista. Muchas veces el reportero tiene que ser el que controla la calidad de sonido de la entrevista. En la práctica, si una persona está haciendo el trabajo que antes hacían más de una persona, en muchas ocasiones es realista pensar que no es posible dedicar la misma cantidad de tiempo a la calidad de lo que se está comunicando. Y a veces hay más preocupación por la calidad de si es high definition o si está borrosa una imagen que si se está difamando a alguien o si se está diciendo algo incompleto o directamente que es una mentira. Y desgraciadamente, en los últimos tiempos, se agregó el componente. Siempre existió el tema de la politiquería, ¿verdad? Pero en los últimos años se politizó hasta el aire. Y entonces se han armado discusiones descomunales entre alguien que quiere hablar de la realidad y alguien que vive o pretende vivir en un mundo paralelo, en el que hay otra realidad y en el que se trata de vender un paisaje que, si tú tratas de tocarlo, no existe porque es simplemente producto de la mente de esa persona. Ese árbol no tiene hojas, no tiene ramas. Es algo que en ese momento se le ocurrió a alguien porque le convenía para su punto de vista. ¿Y tú crees que los periodistas, tú recientemente abandonaste tu trabajo en el Canal 41? Que con mucho respeto a todas las personas que trabajan, la gerencia del Canal 41, uno respeta, porque no queda otro remedio, por supuesto, las decisiones administrativas. Pero yo lo que leí que te pusieron presión porque decían que no eras lo suficientemente partidario de uno de los candidatos a la presidencia. Y una de las cosas que vi, alguien en el público lo dijo, en este paredón que se llama las redes sociales, no porque es izquierdista. Yo decía, oye, si yo conozco una persona que es conservador, en el buen sentido de la palabra, una persona que siempre ha sido de una derecha, derecha, no una derecha agrobada, una derecha instruida, culta, con ideas, con libros que ha leído, filosofía, sobre todo económica, que ha estudiado. Yo creo que probablemente tú te leíste tres veces el libro ese de Adam Smith y que nos puedes explicar aquí en tres palabras lo que es la mano invisible. Y yo decía, pero ¿cómo van a decir esto de Pedro? Lo pueden acusar de lo que sea. Y probablemente es una falsa acusación, pero de que no es, de que tienen tendencias izquierdistas. Una persona que estuvo presa en Nicaragua, como una vez que tuvimos que sacar de una celda en Nicaragua cuando estaban los sandinistas al poder. ¿Qué pasó allí? Bueno, por lo pronto, mira, hay varias cosas sobre ese tema. Llegaron a decirme comunistas, ya ni siquiera tendencia izquierdista, y eso es una cosa que a mí me duele profundamente, y gracias a Dios nadie tuvo los pantalones de decírmelo en la casa, porque hubiéramos tenido un problema del tipo, más bien de resolverlo a la forma infantil, ¿verdad? Pero hay una injusticia ahí muy grande, y al mismo tiempo refleja una realidad, que es lo que te mencionaba recién. Se dividió la realidad en este mundo, y quedó una, que es la que conocemos históricamente, y apareció una nueva en la que casi todo se trata de manipular para justificar algo. Entonces, por ejemplo, en el canal en que yo trabajaba, no es que se molestaron porque yo no fuera suficientemente partidario de un candidato, lo que decían es que yo hacía cosas que criticaban a ese candidato, que era el presidente Trump, que aspiraba a la reelección, y que no criticaba de la misma forma al aspirante demócrata, esa era una. Otra era que discutía y tenía encontronazos con panelistas trompistas, y no, o casi nunca, con panelistas demócratas. Entonces, que eso perjudicaba porque los anunciantes que eran pro-Trump, que molestaban mucho y querían retirar los anuncios, y que eso era un problema para ellos, y entonces también había personas, hay personas, que soñaban, tenían unas fantasías maravillosas de que Trump ganaba la reelección, y entonces cuando las cosas se fueron complicando, se fueron molestando cada vez conmigo. ¿Pero qué pasa? Te voy a dar algunos ejemplos. Va un señor, un abogado que se llama Lorenzo Palomares, un señor que, en su crédito, en el 2016, fue de los primeros que dijo que... Yo lo conozco. Bueno, él fundía ahí el programa, y dijo que medios de comunicación distorsionábamos la información porque no había pandemia. Yo me quedé helado. Ya había más de 250.000 muertos. Yo primero no entendí bien. También dije, yo sí dijo eso, pero pensé, ¿qué querrá explicar? ¿Será un golpe de efecto para dar algún tipo de razonamiento detrás de eso? No, es de verdad. Por lo menos ahí lo manifestó. Estaba convencido que no hay pandemia, que es un invento nuestro. Le tuve que leer la definición de la Real Academia de lo que es una pandemia. Tuve que hablarle de lo que significa el insulto a los familiares de los muertos por el COVID, que alguien venga a decir que no hay pandemia. Lo que representa desinformar de esa manera. Bueno, en el canal se enojaron conmigo. En el canal se molestaron conmigo porque yo había sido muy duro con este hombre, porque cómo podía ser, la gente había llamado y había protestado. Bueno, pero ¿qué quieren que haga? No, porque eso hubieras dejado al otro panelista que lo corrigiera. Pero, perdón, los panelistas pueden discutir lo que quieren, pero yo toda la vida he tenido el orgullo de que hago hasta lo imposible para tratar de compartir información real. Las opiniones son un asunto de cada uno. Uno puede decir, ah, me parece que hoy el cielo es verde. Bueno, ok, es tu opinión. Ahora, si tú me dices, el cielo es verde, y los medios de comunicación están desinformando porque dicen que es azul o celeste o de noche negro, ¿se arma bronca? Yo no puedo dejar que eso pase, no puedo. No tengo en las entrañas el hielo para quedarme calladito y aguantar que se diga un disparate de esa magnitud. Bueno, en el canal se molestaron, entonces me pidieron para que la gente no los criticara a ellos. Me pidieron los directivos del canal si yo consideraría decir en el aire que las opiniones que yo emitía ahí eran mías y no reflejaban lo que pensaba el canal. Dije, encantado de la vida. Encantado de la vida, pero recuerden, esta es una discusión sobre algo de información. Pero claro que sí, si yo digo creo tal cosa, yo lo aclaro. Por ahí se fueron las cosas. Pero hubo otras broncas, hubo otras protestas, hubo otras presiones. Ahí hay una agenda muy determinada, muy específica, y yo me dedico a hacer lo más parecido posible a periodismo. Yo cuando quiera hacer propaganda política, entonces me meteré de consultor y trataré de conseguirme clientes para hablar de esas cosas. Pero mientras tanto, si como tú bien dices, me han metido preso, me han apedreado, me han insultado, me han amenazado. ¿Han agredido los tupamaros cuando era caliente y enfrentarse a los tupamaros en Uruguay? En Uruguay. Mira, mucha gente cubana me ha respaldado y mucha gente cubana me ha criticado mucho. Y algunos de los que me han criticado, o puedo decir muchos de los que me han criticado, no han levantado un dedo en la práctica para hacer algo contra el comunismo. Han dicho, ¡Ay, qué horror! Y muchos han dicho, ¡No, yo me fui porque ahí no se puede por la política! ¡Mentira! Algunos de los que han venido en los últimos años han venido como cualquier otro inmigrante porque se estaban asfixiando económicamente. Nunca hicieron nada en términos de actos contra el gobierno. Nunca gritaron, escribieron, hicieron un gesto físico. No enarcaron una ceja para criticar al gobierno. Entonces me vienen a decir a mí que el único día que fui a La Habana y tuve la oportunidad milagrosa que está reflejada en los artículos que escribí en ese momento de estar frente a frente con el tiranosaurio. Me dio el dedo en el pecho. Y lo hice enfurecer porque lo que yo le dije es ¿Cuándo va a haber elecciones libres? Y se armó una bronca de la que hubo 30 o 40 testigos independientes, no lo de la seguridad del Estado que me agarraron del cinturón cuando vieron que se enojaba su jefecillo. Y entonces alguna de esas personas me va a decir a mí no, 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 porque oiga, usted está apoyando a los comunistas. Lo que viene ahora con Biden es el comunismo. Por amor de Dios. Decían que al otro día que asumiera Biden ya se abrazaba con Raúl Castro. ¿Dónde está el abrazo con Raúl Castro? Decían que lo que estaba pasando con Kamala Harris es que es como una titiritera que tiene como muñeco a Biden y que en realidad ella es la persona apoyada por el Partido Demócrata para gobernar el país. ¿De verdad alguien puede poner un argumento serio para defender algo como eso? Y entonces, una más. La base. Cuando a mí me dicen Donald Trump, ¿por qué critican? ¿Por qué le buscan más los pelitos al presidente y no a los otros? Sí, porque esa es la tarea del periodismo. Discúlpeme, señora. Discúlpeme, señor. La tarea del periodismo es vigilar el poder. Esto es una cosa que no es un invento mío, ni tuyo, ni de esta generación. La tarea de nosotros, nosotros somos parte de los sistemas de protección que tiene una democracia sana. Esos checks and balances de los que se habla en inglés incluyen a los medios de comunicación como una fuerza extraordinariamente poderosa porque los aspirantes a un puesto no controlan el presupuesto de lo que pagan los contribuyentes. El electo es el que controla eso. El que controla qué pasa con la información del servicio de inteligencia es el presidente, no es el aspirante a que no haya reelección. Entonces, a quien hay que cuestionar porque tiene una relación muy rara con Vladimir Putin es el que está en el poder y toma decisiones o deja de tomarlas que podrían perjudicar a muchísimas personas. Por ahí sopla el viento. Bueno, pero se rompió esa relación que duró como 10 años. Ahora tienes un nuevo programa. Ah, perdón, perdón. Yo ofrezco disculpas, Ricardo. Yo ofrezco disculpas porque me hiciste una pregunta y no redondíe algo. Ellos me sacaron del aire muy poquitos días después de las elecciones. Tuve una discusión muy grande con alguien que entre otras cosas dijo que estaba dispuesto a salir a la calle, a pelear si les robaban la elección, que la prueba que él tenía de que la elección había sido robada era que tenía mal olor, que algo olía mal, que en un lugar no dejaron mirar por la ventana a los observadores y contó una anécdota que por poco me caigo de la silla de que un amigo le había dicho que qué cosa tan rara en este país, que te pedían más documentos para comprar un arma de fuego que para ir a votar. Yo le dije, bueno, pero perdón, ¿cuánta gente murió de un boletazo electoral en este país? Y con las armas de fuego han muerto unos cuantos, yo me imagino que es razonable, bla, 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 se armó la bronca, eso fue un viernes, el lunes me llamaron para decir que, por favor, que, bueno, por favor no, que el dueño había decidido que mejor que me quedara en casa por un tiempo. Me siguieron pagando, tuvimos algunas reuniones, yo defendí lo que creo y lo que me plantearon con muy buenos modales era hacer otro programa en el que las decisiones del contenido se tomaran por consenso. Bueno, gracias por todo, hasta luego. ¿Tú crees que esa es la nueva realidad del periodismo que tienes que asumir una posición política? Me imagino que no lo estás haciendo ahora. En este lugar, yo, porque yo sí noto que hay como cierto tribalismo que a personas por lo menos de mi generación, de mi experiencia, me cuesta trabajo. Yo trato como meta, meta muchas veces no alcanzable porque hay que confesar que todos tenemos ciertos prejuicios nacidos de nuestra experiencia personal. Por ejemplo, yo nunca traté con respeto, nunca le falté el respeto, ni busqué bronca, pero a mí no me caían bien los sandinistas cuando yo también, como tú, tenía que cubrir Nicaragua. Hoy en día, en la política estadounidense, me parece que muchos medios son pro-demócratas o pro-republicanos y si uno trata de cuestionar a la persona que está frente a ti, sea de cualquiera de esos dos partidos, muchas veces la persona se enoja, el político se enoja, yo creo que tenemos políticos hipersensibles, muy dados a quejarse de que le hicieron un ayayá y hay público que está de acuerdo con esos políticos. ¿No se hace difícil entonces la tarea de un periodista que simple y sencillamente quiera buscar algo que se asemeje a la verdad a través de hacer preguntas? Claro que sí, claro que sí, es mucho más complicado y en muchos casos, mira, yo ahora estoy presentando un programa, bueno, gracias a Dios ya pasaron las elecciones, pero estoy presentando un programa en el que hay una información política, pero va más en dirección a, por ejemplo, a caramba, el presidente dijo que iba a hacer tal cosa en la frontera, pero miren el problema que hay ahora, no solo no lo han podido resolver, sino que ha empeorado, etcétera, etcétera. Ahora, a lo que tú dices, es mucho más complicado, es mucho más complicado porque además venimos de años de insultadera al periodismo en general, que los fake news y que la media corrupta y que todas esas cosas que han dicho desde las plataformas del poder y claro, el discurso, y entonces, que te digan corrupto cuando hemos atravesado tantos años de hacer las cosas derechas, tú y yo nos quedamos sin trabajo hace 35 años porque no estuvimos dispuestos a mentir sobre cómo era el proceso electoral en México y entonces, yo presenté un reportaje en el que mostraba cómo hacían fraude en las elecciones en Chihuahua y el entonces dueño debajo de la mesa de lo que hoy es la cadena Univisión prohibió que siguiéramos haciendo esas cosas. ¿Cuál fue nuestra respuesta? No estamos de acuerdo, nos fuimos, tuvimos que renunciar entonces, que eso pasa a lo largo del tiempo pasa, el problema es que ahora dentro de Estados Unidos es un pilar de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, cada vez nos encontramos más con circunstancias en que alguien dice ¡Ah, va un periodista! Y lo ven como sinónimo de que es un señor de esos que roba las carteras en las guaguas. Es una cosa completamente alucinante y vas a hacer una entrevista y está el discursito ese que a mí me tiene hasta las orejas por no mencionar otras áreas de la anatomía en el que te dicen no, claro, porque los medios de comunicación están en y hay medios de comunicación que hay medios de comunicación ultraizquierdistas y medios de comunicación ultraderechistas y hay medios de comunicación que me saco el sombrero mi respeto porque siguen tratando de hacer las cosas de la manera que nos entrenamos gastando muchas suelas viviendo momentos muy difíciles yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad me tuve que tuve no lo hice con mucho gusto y lo sigo haciendo yo me paso leyendo lo que me cae en las manos porque para mí es una responsabilidad infinita el tener las mejores informaciones posibles para hacer una entrevista o para que no me encaje en un cuento o para poder hacer una pregunta adecuada o para poder compartir con un televidente algo que puede resultarle útil para tomar una decisión en su vida yo no le digo a la gente oiga si usted no va a votar es un imbécil ahora si les digo oigan si no va a votar se corre el riesgo infinito de que un puñadito decida por usted después no se queje mira lo que pasa en las elecciones locales acá muchas veces va a votar 20% de la gente alguien para tener la mayoría le alcanza con básicamente 11% del total inscrito 11% en la práctica uno de cada nueve van a decidir por ti lo que va a ocurrir con el funcionamiento de ese gobierno local da miedo pero entonces hoy el discurso se ha transformado en muy agresivo ha entrado en un territorio muy peligroso yo tuve que decir en muchas ocasiones incluyendo al abogado del canal 41 el señor Marcel Felipe que en alguna ocasión se sentó ahí y dijo no porque en los medios de comunicación perdón y yo hablando con un integrante no no tú no tú no porque tú eres decía en otra época ¿verdad? no no como que yo estaba cubierto de la jalea de la verdad y los demás eran todos unos mentirosos pero la realidad es es mucho más complicado para nosotros y el problema es que hay gente que no resiste la presión ¿cuál es el resultado? que para el pueblo para la persona que necesita información en muchos casos está filtrada por el miedo del comunicador o por la preocupación de que se quede sin trabajo si no dice las cosas como le gustan a los que tienen más poder ¿tú crees que es irreversible esta situación que se está viviendo ahora? no creo que sea irreversible creo que ahora que pasó esta tormenta horrible que vivimos en el proceso electoral previo algunas cosas ya se han calmado otras se pueden ir calmando más y en la medida que entonces hay menos información de política y de más información de otros temas el público tiene oportunidad de ver cómo el buen periodismo genera con sus reportajes cosas que le ayudan a tomar mejores decisiones denuncias de funcionarios funcionarias que están abusando del poder de distintas maneras desde el que esté sentado en la oficina oval de la Casa Blanca hasta un policía que toma una decisión equivocada y le cuesta la vida a alguien o un policía que toma la decisión y le cuesta la vida a alguien porque eso pasa también venimos ahora de un juicio en el que un policía asesinó a un detenido que es el caso de Derek Chorvin que acaba de ser contado culpable lo vimos me alegro profundamente que haya cosas que no existían hace años porque con esos celulares y con la camarita en el uniforme pudimos ver lo que pasó durante esos minutos y aprendimos pero también vimos esta semana un policía en Chicago que yo desafío a quien me diga que en una fracción de segundo puede tomar una decisión como la que tomó ese policía contra un chiquito de 13 años que me da horror que los chiquitos de 13 años anden con pistolas en la mano corriendo y dándose vuelta una fracción de segundo después de soltar la pistola moviendo la mano de una manera que ni un adivino puede establecer todavía la tiene en la mano y está también el hecho de que hay gente que está promulgando que se le resten fondos a la policía que incluso que se desmantele la policía a quien llama uno entonces si te roban en la casa al cartero me imagino habrá que llamar o a la farmacia Pedro me piden que te haga una pregunta alguien interesante quien te pide quien te pide una persona una persona hay un reportaje que hiciste que tú consideras fue tu mejor trabajo entre todo lo que hiciste yo no uno no sé para mí como persona amante de la libertad y yo sé que esto está mal como católico no debo decir algo así pero que he odiado toda la vida que es el comunismo el enfrentamiento que tuve con Fidel Castro para mí fue algo extraordinario la caída del muro de Berlín la oportunidad de llegar antes que se hubieran cumplido 24 horas y ver la maravilla extraordinaria del contraste entre lo gris el aire lleno del humo de los caños de escape de carros sin control la gente toda vestida parecida los edificios que parecían palomares y un muro que les permitía ahí cuando se abrió pasar a un lado repleto de comida para escoger de colores de risas de negocios prósperos con carteles de neón multicolores del comienzo de una vida en el que no te dicen cómo debes vivir y en el que no te castigan porque se asome algo parecido a una palabra de tus pensamientos que no le gusten al régimen en ese momento y también un niño en El Salvador después de un terremoto que le quedaron todos los juguetitos rotos y se había salvado la familia y el niño si no me equivoco no quiero mentir pero me parece que tenía cuatro años y yo le pregunté por los juguetes y el niño y lo transformaron en el eslogan de la campaña del gobierno para la recuperación y el niño me dijo los juguetes los juguetes no importan lo importante es la vida y me mató porque esas cosas para mí tienen más valor que lo que te diga cualquier presidente el presidente George W. Bush me dio la última entrevista mano a mano antes de invadir Irak un privilegio extraordinario pero ya te digo me han tocado muchísimas cosas y algunas son de la gente más simple del mundo y otras de personajes muy poderosos pero a lo largo del tiempo una de las que más me hablan y más me preguntan es el programa sobre Guillermo Descalzi en que fuimos a Washington a buscarlo para quienes no sepan y están mirando esto Descalzi un señor de una inteligencia extraordinaria tremendo reportero y con un problema de adicción a las drogas enorme se fue deteriorando al punto que lo terminaron corriendo de los trabajos y hasta de su casa y terminó desamparado robando tapitas de esas de las ruedas de los carros para venderla por dos dólares para comprar crack y pese a que yo inicialmente creía que me iba a mandar al diablo y no iba a hacer caso y si me mandó al diablo al principio después aceptó la mano que le tendimos y lo llevamos a una clínica de rehabilitación y tuve el privilegio inmenso y esto no lo sabe muchísima gente de presentarle a la señora que en ese momento lo que quería era ayudarle y se terminó transformando en su esposa una gran persona Rosita y lo ha ayudado mucho y afortunadamente Guillermo superó aquella aquella tragedia que todos quienes le conocimos y le respetamos su inteligencia su conocimiento su valentía su valentía también estamos contentos de que aquella etapa la superó con una mano de lo que era Telemundo en aquel momento y aquel programa que tú hiciste rescatándolo oye Pedro se nos acaba el tiempo lamentablemente ojalá podamos bueno aquí me están señalando hay una persona aquí no voy a decir su nombre rubia y está haciendo unas gesticulaciones que yo no sé si es que sufre se le metió una abeja por detrás del vestido me parece que son más bien violentas las expresiones así que será hasta la próxima vez y espero que podamos tener esa próxima vez yo creo que quedó muchísimo sobre el tintero a mí se me quedaron muchísimas preguntas se me quedó de algo que yo creo que se ha perdido un poquito que es lo que los periodistas de televisión llamamos el craft de escribir bien de tener consciente el trabajo magnífico del camarógrafo del editor y tú siempre fuiste excelente en eso pero queda para el próximo capítulo un abrazo gracias por un abrazo gigante de